Hola chicos, ¿cómo tal? Les habla Rastra de Gataman de Criodos Hoy les tengo un video excepcionalmente buenísimo Que sé que les va a servir a las personas que tienen esta duda, obviamente No a todos Bueno, voy a hablar sobre si se pueden vender los vehículos y o no Bueno chicos, así que nos vemos en el video Muy bien, acá estamos de vuelta ya en el video, así que bueno Vamos a buscar si es que hay alguna interfaz por ahí o como sea Alguna parte donde diga si se puedan vender vehículos o no Algún diseño por ahí que nos diga, vende tu vehículo Hasta el momento no estoy encontrando nada que diga, vende tu vehículo, qué sé yo Vamos a ir al catálogo Bueno, esto solamente está mostrando todas las marcas de los vehículos, nada más Ok, vamos a ir al perfil, a piloto, estadísticas, punto de icono, narrativa, cronología Esto tampoco es Chicos, yo estoy haciendo esto para que ustedes vean de que no se puede vender los vehículos O sea, este es otro tema de nada que ver con vender vehículos en actividades Aquí están actividades que ustedes pueden hacer Ok, nada de vender vehículos Vamos a ir a los ajustes del juego Ajustes del juego Bueno acá, esto solamente son los ajustes de audio, qué sé yo De ajustes de brillo, el audio del juego Son solamente esas cosas, controles del mando y el mapeado del control Así que chicos, realmente no encuentro ninguna parte donde diga que se pueden vender los vehículos Así que ese ha sido el video chicos, realmente no se pueden vender los vehículos Así que si tienen alguna pregunta o qué sigue amigos Si les ha servido el video denle like y suscribanse Nos vemos, chao chao